buenos días buenas tardes o buenas noches donde se encuentren mis queridos amigos de mis redes sociales soy un confesionista que les está ayudando y les está enseñando tutoriales de tis de costura y confesión aquí estamos mirando el topcito de dama estamos confesionando aquí estamos mirando como como lo pegamos alto el favor este es el favor estamos mirando como lo pegamos sencillo cogiendo las dos partes que son el favor y el top estamos mirando como lo vamos pegando recordemos amigos que es un top punto de dama que viene con su dobladillo o sesgado en mangas y en el cuello para quienes no saben cómo se pega aquí les estoy mostrando la forma más sencilla de que lo pegue para quienes apenas aprenden para quienes apenas están iniciando su negocio de emprendimiento su taller de costura aquí les traigo otro vídeo más mire como nos queda alto pegando ese fajor al top nos queda muy bonito nos queda miren como nos queda amigos ese top de bonito pegado en overlock vamos a pegar otro vamos a pegar otro para que les quede muy bien aquí lo tenemos este otro que ya lo tenemos ya prácticamente armado vamos a quitarle sus los hebras restantes y vamos a vamos a cerrarle primero su su hombro en overlock es sirúa japonesa que es muy buena para tejido de punto y tejido pesado primero estamos cerrando el el hombro montamos las dos partes las dos partes montamos con una pinza para que nos quede más fácil así que vamos cerrando una vez tengamos el hombro cerrado miren como nos queda bien vamos a cerrar sus respectivas laterales o costados es un todo sencillo básico con un forro en la parte de atrás que van tal legado también ya les enseñé como se talega en un video anterior aquí ya le estamos haciendo la terminación al to que es la pegada del fajón aquí estamos cerrando el costado aquí estamos cerrando el costado un castillo en un con un como a